Hola a todos, en el día de hoy estamos aquí en Asoluto Racing y hoy les traigo un vídeo que puede estar interesante. Les voy a enseñar para qué sirve la configuración de los coches que sale antes de empezar la partida y también les daré algunos consejos para que el coche sea más rápido y podáis hacer unos mejores tiempos. Vamos a empezar con lo primero, el control de tracción. Aquí en el juego el control de tracción lo tenéis que tener totalmente desactivado. Podéis pensar que el control de tracción os va a ayudar a ir más rápido o a conducir el coche más fácil pero no es así. Lo único que hace es que el coche acelere más lento ya que lo que hace es controlar la potencia para que las ruedas no patinen. Aquí os dejo un ejemplo. La función de la ABS es evitar perder el control del coche y que las ruedas se bloquen al frenar. La conducción asistida es un sistema que hace que sea más fácil girar el coche y podamos hacer unos giros rápidos, así que la conducción asistida siempre activada. La función que tiene el diferencial de aceleración es girar. girar una rueda más que la otra, consiguiendo así repartir el par de manera más efectiva cuando el coche pasa por una curva. Os voy a dejar un vídeo en la descripción por si queréis saber más del funcionamiento de este diferencial. Mi recomendación es que en cualquier coche tengas el diferencial de aceleración bajo, entre 5 y 20, y veréis como el coche es más rápido en curva, porque si lo ponéis al 100 os va a quitar potencia repartiendo el par de una rueda a otra. En cualquier coche que tengáis tenéis que tener las presiones al mínimo y se nota que el coche tiene mucho más agarre. Si nosotros ponemos las presiones al máximo las redes van a tener muy poco contacto con el suelo por lo que tendremos menos agarre. En el vídeo que vais a ver a continuación podréis ver que el coche se comporta de una forma muy extraña y que patina en cuarta marcha. Lo primero de todo es tener la potencia de frenado al máximo, bueno, a no ser que queráis que el coche no frene y estamparos contra el muro XDDD. Y lo segundo es tener el equilibrio de frenada al cero, es decir, que los frenos estén bien calibrados para así tener una buena frenada. Así que la configuración de frenada sí, como veis en la foto. Antirrobar significa en español barra estabilizadora. Esto lo tenéis que llevar en cualquier coche al máximo, es decir, al 1. La función que hace es minimizar la inclinación de la carrocería cuando pasas rápido por una curva. Esto le dará al coche una mayor estabilidad, agarre y evitará los balanceos del coche. Luego tenemos el ángulo de giro de las ruedas, yo esto siempre lo pongo al máximo para así poder girar con más facilidad en las curvas cerradas. El ángulo de Ackerman no sé muy bien cómo funciona. Lo he buscado en internet y no llego a comprenderlo pero os voy a leer lo que pone en Google. El principio de Ackerman dice que cuando un vehículo gira en una curva, los ejes de todas las ruedas deben concurrir en un punto, en centro instantáneo de rotación. Y por último tenemos el ángulo de caída de las ruedas. Un ángulo de caída negativa mejora el agarre y la estabilidad, esto debido a que el neumático está en una posición más favorable respecto a la carretera. El ángulo de caída varia mucho dependiendo del setup del coche pero es importante que tengáis las ruedas inclinadas hacia afuera. Pues eso ha sido todo. Cada coche tiene un setup distinto pero hay algunos ajustes que son iguales en todos, como las presiones de los neumáticos. Espero que os haya resultado interesante este vídeo y que hayáis aprendido alguna cosa nueva porque yo cuando empecé a jugar había cosas que no sabía cuál era su funcionamiento, incluso no sabía que era un setup. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de dejar vuestro like para apoyar el vídeo y que llegue a más gente. Hasta el próximo vídeo. Adiós.